Ronald, ¿qué impresión dejó la selección infantil en este Mundial en Chile? Bastante positiva dentro del grupo de estudio técnico. Cuando analizamos a Costa Rica, la verdad que fue muy positivo, muy gratificante. Con cosas muy buenas y también cosas por corregir especialmente. Cosas muy buenas, su solidez defensiva, su rápido regreso hacia el bloque y su orden para defender. Un poco su deficiencia, la creación en el marco contrario. Era un equipo muy replegado y solamente podía sorprender por velocidad. Y no había alguna combinación más efectiva para poder atacar de otra forma. Pero en términos generales, a los visores, a todos, nos gustó mucho Costa Rica por su ímpetu. Y por sus deseos y fortaleza siempre ir adelante. ¿Qué nos faltó para llegar más lejos? Yo lo que creo, con todo el respeto y considero que nos faltó un poco más de poder ofensivo. Un equipo se constituye muy bien de atrás para adelante. Pero hay un momento en que hay que flexibilizar el sistema para poder tener más presencia en el área. A nivel individual, ¿qué jugadores llamaron la atención? El número 15, Macis, fue un jugador que despertó interés entre todos por su acuciosa velocidad e insistencia en el ataque. Y un muchacho en el medio campo, que no recuerdo muy bien el nombre de él. De hecho, fue uno de los puntos negativos para mí, que nunca pude ver un partido de Costa Rica porque siempre tenía que ver otros. Pero me sorprendió mucho la calidad individual de los equipos. La fortaleza defensiva de un defensor, creo que Arboini o Arboini, algo así. El muchacho se comportó muy bien. Así que bueno, en términos generales, fue un equipo muy parejo. Que no destacó un solo jugador, sino que yo creo que fue el nivel general del equipo. ¿Ese jugador es de Córdoba? Córdoba, Córdoba. Ese muchacho, por su técnica y por su despliegue en el campo, llamó hasta la atención.